Quizás los fantasmas están por todos lados. Que no los veas no quiere decir que no existan. Las siguientes dos experiencias son testimonio de personas que arriesgando su fama y reputación, han declarado escalofriantes relatos que pueden ponerte los pelos de punta. Haley Berry interpretó a Tormenta en al menos una de las películas de los X-Men, pero también se hizo muy conocida después de la asombrosa y curiosa conexión que se pudo notar al interpretar el papel de Dorothy Dandridge, quien fue una cantante y actriz estadounidense. Vivió en el periodo de 1922 a 1965. En 1954 se convirtió en la segunda actriz afroamericana nominada a un Oscar. Sin embargo, debido al racismo que aún imperaba en aquella época, a Dorothy no le fue concedida la estatuilla. No obstante, ahí no termina la historia, pues pareciera que el deseo ferviente de la actriz acabaría por convertirse en realidad. Hayley Berry ganó un globo de oro por la interpretación de Dorothy en el año 1999. Cuando ganó el Oscar fue en el año 2001 por la película Monster Ball. La gente comenzó a especular cosas, como que tal vez Hayley Berry es la mismísima reencarnación de Dorothy Dandridge. No solamente son parecidísimas, sino que además, Hayley nació menos de un año después del fallecimiento de Dorothy. La cuestión en este caso no es solo esta asombrosa constelación de factores misteriosos. Hay todavía un par de cosas más. Mientras que Hayley se encontraba trabajando en la interpretación de Dorothy, la actriz decidió tomar un vestido original de aquella persona que interpretaría, pues le hacía sentirse inspirada y motivada tener aquella prenda en su propia casa. Así que un día ella estaba con un amigo tomando una taza de té, y de repente escucharon un extraño ruido que venía desde su cuarto. Ambos se asomaron para ver qué sucedía, cuando descubrieron que el papel que envolvía al vestido estaba rasgado. Salieron rápido de aquel lugar despavoridos. Hayley previamente a esa experiencia, se había puesto solo unos momentos aquel vestido, dándose cuenta de que encajaba perfectamente en él, como si hubiera sido confeccionado especialmente para ella. Su ama de llaves también le contó algo curioso, algo que sucedía varias veces dentro de la casa. Le contó que por más que ella ponía una silla en su lugar, cuando se asomaba al poco rato, la descubría en otro sitio, como si alguien la colocase de diferente manera a como ella la dejaba. En otra noche, después de haber trabajado en la filmación de la película biográfica, Hayley se despertó debido al sonido de lo que parecía ser agua hirviendo. Aquel sonido provenía de la habitación donde se encontraba el vestido de Dorothy. Hayley entró en la habitación. Hayley vio justamente enfrente de sus ojos un vestido de muñeca flotando en el aire. Se asustó mucho y corrió inmediatamente de vuelta a su dormitorio. Para ella el vestido significaba mucho, pero este acontecimiento fue la gota que derramó el vaso y tuvo que devolver la prenda a su sitio original. Cuando Heath Ledger falleció en 2008, el mundo se sorprendió. Tenía solo 28 y estaba a punto de convertirse en un actor legendario. Supuestamente había tomado una sobredosis accidental de medicamentos recetados para acto seguido ser encontrado en un cuarto de hotel totalmente tendido como resultado del infortunado incidente. No obstante, parece que su espíritu decidió no dejar Hollywood. Algunos afirman haber sentido su presencia en el set de la filmación de la película de Batman, titulada The Dark Knight Rises. Otros creen firmemente que Ledger vendió su alma al diablo para que pudiera ofrecer una actuación fidedigna como el Joker. Ledger tenía problemas para dormir durante el rodaje de la película y fue entonces cuando comenzó a tomar medicamentos para remediar ese pequeño inconveniente. Michelle Williams dice que ella ha sido perseguida dos veces por el fantasma inquieto de Ledger, quien era su exnovio. Williams confió a sus colegas que había sido visitada por el espíritu de Ledger. Una noche despertó después de escuchar algunos objetos moverse en medio de la noche. Al incorporarse para averiguar qué sucedía, se percató de una silueta oscura que apenas se asomaba. Se dio cuenta que era Ledger hasta la segunda vez que se le apareció. Williams dijo que se disculpó con ella por no ser capaz de ayudar a crear a sus hijos. Michelle también llegó a decir que estas experiencias le ayudaron a superarse psicológicamente después de la tragedia. Un medium llamado James Van Praagh también confirmó que el espíritu de Ledger se le apareció una mañana mediante una espeluznante experiencia. James estaba afeitándose cuando la cara de Heath Ledger se materializó en el espejo. Escuchó su voz diciendo que había metido la pata, sobre todo por su hija. Luego desapareció en medio del vapor. Muchas gracias por ver este video. Igualmente por tu atención. Buenas noches.